En el municipio de Sonzón se avanza con la implementación del CISBEN 4. El CISBEN es un instrumento de focalización individual diseñado por la Nación, el cual utiliza herramientas técnicas y estadísticas que permiten identificar y ordenar a la población según sus condiciones socioeconómicas. El CISBEN básicamente es ese sistema de potenciales beneficiarios, entonces, ¿ahí qué se define? Si las personas entran a participar de esos subsidios que ofrece el gobierno, que son salud, familias en acción, adulto mayor, ¿cierto? Entonces, la importancia realmente es muy significativa, porque esto depende de que puedan acceder a la salud subsidiada. Si dentro de este año no ingresan a la base de datos nueva de CISBEN 4, pues el otro año van a ser retirados de esa base de datos y no van a poder contar con los beneficios que ofrece el gobierno. Acá en Sonzón empezamos el año pasado en octubre, entre octubre y diciembre, haciendo la fase de barrigo. ¿Qué consistía esa fase? Consistía en que los encuestadores se trasladaban a barrios y veredas haciendo todos los hogares que encontraran a su paso, ¿cierto? Sino que encontramos muchos hogares donde no había un informante calificado o no tenían los documentos en el momento. Ya por cuestiones de tiempo se terminó esa fase y se retomó apenas ahora en agosto, ¿cierto? Ya no por fase de barrios, sino por fase de demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que quedaron faltando para hacer encuestas deben acercarse a la oficina del CISBEN y hacer la solicitud de esa encuesta. Dicha solicitud debe ser realizada en la oficina ubicada en el segundo piso del Centro Social en los siguientes horarios, lunes, martes, jueves y viernes de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 4 de la tarde y los días miércoles y sábados de 8 de la mañana a 2 de la tarde. La invitación es que los que fueron encuestados el año pasado en la fase de barrigo se acerquen a la oficina a verificar que sí quedaron en la base de datos del CISBEN y verificar también el puntaje que les fue asignado. Para verificar pues que sí quedaron en la base de datos con las encuestas del año pasado en la fase de barrigo, solo con el número de documento del integrante del hogar, del jefe de hogar o cualquier integrante, ¿cierto? Con eso la verifican. Y si es para solicitar encuesta nueva deben traer la copia de los documentos de todos los integrantes del hogar. Con eso se hace la solicitud y ya nosotros les informamos cuando vamos a realizar la encuesta. Esto lo estamos haciendo por demanda, entonces, por ejemplo, si es de veredas, entonces entre más solicitudes hayan de las veredas, pues más fácil vamos a hacer todo el recorrido para mejor cobertura. El plazo para la realización de dicha encuesta vence el próximo 31 de diciembre.